Dios le bendiga, este es el evangelista Yolanda Salah, te saluda en el amor de Jesucristo Vamos a saludar a Héctor El Fade porque tu video es para ti Y tu dirás porque un video para mi, un video para el siervo de Dios Sobre todas las cosas que tu estas pasando por ser un siervo de Dios Y no solamente por eso, porque hoy dia tu gente te quiere en el reggaetón latino Tenemos dentro de Youtube donde hay gente que pone Héctor El Fade se devolvió al reggaetón Y todo el mundo lo cree, porque dice espérate si se devolvió, que chéverísimo Y vemos que dice Héctor El Fade regresa al reggaetón Cuando vemos que eso es una mentira, porque todavía tu no has regresado al reggaetón Y todavía te mantienes las cosas de Dios Yo también dije que tu regresaste al reggaetón, pero no ha sido así Y han hecho diálogos sobre el reggaetón Han puesto tus discos sucesivamente para decir a la gente que tu regresaste al reggaetón latino Pero sabemos que tu no has regresado porque estas en las cosas de Dios Que hablamos con eso, que hoy dia sucesivamente tu te convertiste al evangelio A esa religión de loco Y tu dices porque, porque hoy dia tu sabes que a la gente evangélica le llaman loco Y sucesivamente no tu al mundo le gusta esa religión Porque si te vas a dar de cuenta, vamos a hacer este diálogo para que tu entiendas Y si ves el video tu sabes porque muchas veces la gente esta en ocupada, pero es dedicado a lo que estas pasando tu hoy dia Cuando tu eras mundano y no eras de la iglesia, tu tenias fama, dinero y tenias mujeres, tenias todo lo que te diera la gana Verdad que si, sucesivamente tenias prendas, todas las cosas que tu te metias por los sitios Todo el mundo pidiéndote el autograph y todo Todavia estas dentro de Youtube, bastantes videos que tu cuando eras del reggaetón Grabaste muchos videos con tu gente Muchas cadenas bien grandes, con placas bien grandes del reggaetón Verdad, y ahi era tu super famoso, y entonces cuando la gente tiene esa fama Y andabas en limusina y te llamaban de aqui, te llamaban de alla Verdad, porque cuando la persona no es de la iglesia y es mundana, tiene mucha fama Porque eso es lo que tu pidiste y eso es lo que el diablo te va a dar Verdad, y sucesivamente eso es lo que le gusta a la gente La gente le gusta la fama, el dinero Y le gusta que lo olegian y todo, pero cuando estan en enfermedades ahi se acuerdan de Dios Yo estoy hablando del hispano, porque hay gente que tambien que es americana que no se quiere Acordar de Dios, pero el hispano se acuerda de Dios cuando Santa Clara truena Verdad, quiere decir que hay gente que solamente se acuerdan de Dios cuando tienen las vacas Que estan como dicen flacas, porque ya cuando estan en las cordas no se acuerdan de Dios porque estan trepados Entonces tu estabas trepado en ese tiempo Y hoy dia, tu te ven por ahi, en la parte afuera en Puerto Rico, en las calles Que te ven en las calles regando tratados, quizas verdad, hablándole a la salna Y dice, y ese era el todo el padre, y entonces ellos si ese era, pero si me estan hecho un muerto de hambre Y te consiguen en Midano, en Burger King, en todo esos sitios, Midano viene diciendo Burger King Si Burger King no, Burger King, en Burger King, Midano, Midano Y te consiguen en esos sitios, y dicen, y que hace ese hombre comiendo en Midano, en Burger King Cuando yo comia en restaurantes caros, tu decias verdad Y entonces, veniste a coger y a experimentar la pobreza de los pentecostales, se llamaba de los evangélicos Eras millonario, eras rico, estabas como el rico, y ahora eres, como dicen ellos, un pobre diablo, dicen ellos, verdad Cualquier lo va a decir, los mundanos Porque cuando te ven, dicen, mira para ese hombre, ese hombre esta loco con esa gente tostada y loca Y hoy dia, no tiene nada, es un miserable muerto de hambre Entonces, ahi tu estas en la emisora, predicando el evangelio, te ven en las iglesias Pero no es lo mismo como antes, porque antes era popular y la gente te tenia entrepado Hoy dia, los evangélicos no te van a tener trepado, ni te van a tener tarima, ni te van a emocionar Como te hacían, que te ponian tu tarima, y nadie te podia tocar, y tenia bodyguard Hoy dia, nadie te va a poner bodyguard, y nadie te va a poner y te va a emocionar, verdad Y sucesivamente, te van a tratar como un miserable Y cuando estas cosas suceden, la gente se preguntara, y porque ese hombre esta asi, verdad Y porque ese hombre, si antes, le paso a la Lupe La Lupe era famosa, no es verdad Cantaba y todo eso, y que paso con la Lupe, estaba hecha una muerta de hambre, verdad Que si, cantaba en sitio flow, los evangélicos ni se daban de cuenta que era la Lupe Pues yo llegue a conversar con la Lupe, y hablar con la Lupe Y vino aqui a Brooklyn, y yo hablé con ellos, y yo me quedé emocionada Que no conocían ni que era la Lupe, verdad Y cuando la gente viene a Dios, no es la misma cosa cuando estas mundanas Porque cuando estas mundanas, estas en la fama, cuando vienen a Dios, la fama, Dios se la tumba en el piso, verdad que si Y tu diras, porque Dios no puede dejarte seguir con la misma fama en el evangelio Te tienes que hacer una persona humilde Y mucha gente no va a aceptar esta clase de evangelio, así Por eso es que yo te digo que tu fuiste un guerrero Un hombre que Dios lo llamó Y con un, como digo, para ejecutar algo que nadie podía ejecutar Pero la gente cree que todo es fama aquí abajo Y que todo es fortuna y todo Ellos creen que eso nos va a llevar a algo Dicen que este, vanidad de vanidad Dijo el predicador, todo es vanidad Quiere decir que todo lo que tengamos aquí abajo Y todo lo que nosotros heredemos Todas estas mansiones, tanto oro, tanto dinero Y la gente blasfeman a Dios Porque hay gente que se van en contra de Dios Y se van y dicen, ah, yo adoro al diablo Adoro a Satanás, adoro a los demonios Yo dedico mi vida al diablo Y me vuelvo a iluminar y hago de cuantos O sea, porque la gente se virotean todas Pero cuando les llega el día de la muerte Tu los ves, pero están cagados Como dice por ahí, discretas Porque no hayan que hacerse Saben que las cosas malas se los van a llevar Y cuando las cosas malas vienen a llevárselo Ahí se acuerdan de Dios Hay gente así, ¿verdad? Entonces, hoy día La gente se van por la fama Hoy día siempre dicen Que los evangélicos, los pentecostales Son unos muertos de hambre Porque siempre están mendigando a las iglesias Por predicaciones para que le dejen ofrendas ¿Verdad que sí? Y sucesivamente, por eso es que el evangelio Se volvió hoy día una apostasía ¿Y por qué se volvió una apostasía? Porque la gente hoy día va a buscar dinero Porque Satanás le ha corrompido Los corazones a la gente Y los ha puesto así de esa manera Que hoy día ya nadie predica el evangelio Por predicar y traer palabra a Dios Sino por dinero Crece que tú mismo en uno de tus mensajes Hablaste tú y dijiste Que como tú, siendo un hombre Que era famoso Iba a cobrarle las iglesias Por tú predicarle el evangelio Entonces tú le estás dando testimonio A muchos pentecostales Que están cobrándole al pueblo Por las predicaciones que dejan en los templos Y viven de las iglesias Mientras que tú eres un hombre famoso Le servía al mismo A las cosas mundanas Estabas perdido, ciego El diablo te tiene ciego Con el reggaeton latino y todo eso Y hoy día viene humildemente A servirle a Dios Sin tener que estar cobrándole a nadie Ni un peso Porque a ti te dan buen dinero Con esos discos que hacen Todavía hacen La música mundana y todo eso Siempre te mandan tú Como dicen por ahí Siempre te pasan la luz Como dicen en Puerto Rico ¿Verdad? Y te mandan tu dinero y todo Y tú no estás cobrándole a ningún pastor ¿Verdad? Y hay gente Que en la iglesia te cobran Hasta cuando se te cae Se te cae a ti Un zapato ¿Verdad que sí? Porque vienen Este Como dicen Apostasía Vienen apostas A cobrarle dinero A los pastores ¿Verdad? Y hay pastores Que viven de La iglesia Y viven de El dinero De los hermanos ¿Verdad? Sucesivamente El evangelio se ha vuelto Hoy día Propaganda Entonces si Jesús Vía Estado Mandándole a todo el mundo Que cobre por todo lo que hace ¿Qué clase de Dios Es el que nosotros Vamos a estar sirviéndole ¿Verdad? Hermano del tuer padre ¿Tú no crees? Hoy día Te vemos en Puerto Rico En la parte de afuera Regando tratado Y te consiguen incómodo Estás metido en los restaurantes Retratas con cualquier hermano Cuando tú no podías hacer eso Porque tú tenías que Hay que buscarte Había que buscarte Por apoyo Para ver si podía tener Un diálogo contigo Y la gente hasta peleaba Por tener un Outrocrack tuyo En una página ¿Verdad? Y hoy día Sucesivamente Tú se lo haces Gratuitamente Cuando la gente Viene en el evangelio Dios no te está pidiendo A ti Que le pagues Por tu salvación ¿Verdad? Te la da gratuitamente Porque ya Él la pagó En la cruz del calvario ¿Verdad? Hay gente Que son unos sinvergüenza Y no se acuerdan De donde Dios Lo sacó ¿Verdad? Y le están cobrando A las congregaciones Por cada predicación Que traen a la iglesia Le cobran Y eso da pena ¿Verdad? Porque Dios Ya eso lo pagó ¿Verdad? Y ellos Les cobran A las congregaciones Pero ellos Un día Van a tener Que pararse Delante de Dios Y confesarle a Dios Que Él es el Señor Porque yo siempre Dejo este tema Dentro de la internet Que dice Sabes tú Lo frágil que tú eres Lo inseguro que es Tu vida Y haces planes Para mañana Pero si vivirás Tu mañana Observa a tu alrededor Cuántas vidas Son cortadas Con el golpe De la muerte Y tú vives Como si a ti no te fuera A pasar algo Abriendo tus ojos A la realidad Pero la palabra de Dios Quiere abrirte los ojos Con estas palabras Está establecido Que tú Mueras Pero un día Tú tendrás Que pararte Enfrente del Creador Y confesarle Con tus propios labios Que Él Es el Señor Sucesivamente Mucha gente Cuando partan de aquí Tendrán que hacer eso ¿Verdad? Hoy día Nadie quiere servirle A Dios Porque Dios No da a nadie En ellos Porque la gente Lo que quieren venir A buscar en el Evangelio Es riqueza Hoy día Este mundo Se vive por dinero Este mundo La gente quiere En fama La gente Quieren Vestir bien La gente Lo que quieren Son carros La gente Lo que quieren Son comer bien La gente Lo que quieren Dinero en el banco La gente Lo que quieren Tener El insurance Bien bueno Pago Y sus piedras Y sus piedras Bien puestas Para el cementerio Cuando se muera Y que tengan Un entierro Bien hechicísimo Buenísimo Y no quieren Una vida Miserable No quieren Estar pasando Hambre Como le pasan A muchos cristianos Que de verdad Son cristianos No quieren pasar Por pruebas Ellos no quieren Pasar por dificultades Ellos quieren Más que que le den La vida suave Y vivir la vida loca Hay gente Que están así Dentro de la iglesia Todavía A este joven Que estaba En la palabra De Dios Que vemos Este joven Tenía ese mismo Provegal Conocía a Jesús Pero Él no quería Dejar Las cosas Que él tenía Hay gente Que están dentro De la iglesia Y no quieren Dejar las cosas Que tienen Fuera Quieren continuar Con ellas Vemos muchos Pastores Dentro del internet Pastores millonarios Dicen ellos Pastores Que ni deberían Ponerle Sign de pastores Porque de pastores No tienen el pelo Porque esa gente Nunca han sido Pastores Son gente Que son Que están en la iglesia Que están pasándose Por un pastor No son pastores Que están haciendo Un drama Dentro del internet En lo que le vacía Las carteras Las congregaciones De frente Y millones de gente Ellos hablan En nombre de Dios Pero no conocen a Dios Ellos hablan Que Dios vive Pero Dios no vive En ellos Ellos están vacíos De Dios Solamente son Un instrumento Diabólico Con el nombre De Dios Que Satanás Usa Para vaciarle Las carteras Para las congregaciones Hay gente Mucha Loca En el mundo Sirviendo Estas clases De gente Y entonces Ellos le están Haciendo Una disimulación De que Dios Los usa En sanidad divina Y que los usa A ellos En profecías Y todo Y son mentiras Dios no usa Esas clases Esas clases De vaso Dios no está Ahí Hay gente Que el evangelio Hoy día Todo el mundo Predica a Dios Pero nadie Nadie Se quiere Meterle la doctrina Porque todo el mundo Dice No todo Que dice Señor Señor Entra El reino De los cielos Sino El que hace La voluntad Del padre Y por eso mismo Si todo el mundo Que predica por ahí Fuera irse para arriba Márcame Dios El cielo Estuviera glorioso Pero como Dios Sabe Los corazones Del hombre Y dijo Que el corazón Del hombre Era Un corazón Malvado Quiere decir Que Dios Se arrepintió De haber hecho El hombre Porque el hombre Hoy día Está corrompido Hace lo que le da La gana Y no obedece A Dios Hay gente Que están así Dentro de la casa De Dios Gente que hacen Lo que le da La gana Que se pasan Haciendo drama Frente de las congregaciones Haciendo drama De que son Hijos de Dios Pero de Dios No tienen nada Porque son Apóstatas Son gente Que se visten De ovejas Pero son Lobos Rapaces Mucha gente Están así En los cultos En las iglesias Pero como nadie Tiene visión Nadie puede ver Quien es quien ¿Verdad? Que si Hoy día Nos escondemos De traernos Tú Disfrade Nosotros De santidad Sí Y entonces Todo el mundo Ay que esa mujer Es santa Y ese hombre Es santo Y el hombre Pecando las espaldas De Dios Y Dios Velándolo de arriba Si tú supieras Lo que está haciendo Este hombre Tú no le llamabas Santo Dice Dios De arriba Hay gente así Por eso yo te dejo Saber todas estas cosas Dentro de internet Que hay gente Que no saben Por lo que tú Estás pasando Por lo que ha pasado Que sabiendo que tú Eres un hombre Que era famoso Hoy día La fama Dios te la puso Afuera Porque tú no hiciste Como este rico ¿Verdad? Que está en la Biblia Que está en la palabra De Dios Este rico Que esto está en San Marcos Y el versículo 17 El joven rico A salir para seguir el camino Vino corriendo Hincado de rodillas Delante de él Y preguntó Maestro bueno ¿Qué haré Para dar la vida eterna? Jesús le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Jesús le preguntó Ay que por qué Lo llamaba bueno Ninguno es bueno Si no solo Dios Y hay gente Que le llaman bueno Ay este pastor Es demasiado bueno Bueno solamente Dios Los mandamientos Saben No adulterar No mate No ulte No digan Falsos testigos No desfraudo No honra a tu padre Y a tu madre Entonces respondiendo Le dijo Maestro Todo esto lo hay guardado Desde mi juventud Que se quería guardar Todos los mandamientos Hay gente que guardan Todos los mandamientos Desde su juventud Entonces Jesús mirándole Le amó y le dijo Una cosa te falta Anda Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoros en el cielo Y ven y sígueme Tomando tu cru Pero afligido Por estas palabras Se fue triste Porque tenía muchas posiciones Quiere decir Que tenía muchas riquezas Y él no va a ir a hacer Seguir a Jesús Y yo dejé todas mis riquezas Tú estás loco Yo no voy a hacer eso Pero el afligido Por estas palabras No lo pudo hacer Entonces Jesús mirándole Alrededor dijo A sus discípulos ¿Cuál difícilmente Entrará en el reino de Dios Lo que tiene riqueza? Quiere decir Que cómo es que Si eso lo dice la Biblia Hay tanta gente Que se quieren hacer Millonario aquí abajo Y quieren también Heredar el reino de los cielos Si la misma Biblia dice Que el rico no entra allá arriba ¿Cómo tú estás tratando De ser de millonario acá abajo? Para después decir Ah yo me voy con Cristo ¿Dónde? ¿Dónde? Ni en tu sueño Porque Dios no te está mandando A ser millonario a ti Para heredar el reino de los cielos Porque no dejó Este rico No pudo entrar Porque él se le hizo Muy dificultoso Por las riquezas que tenía Y las posiciones que tenía Y eso pasa muchas veces Con mucha gente Dentro de las iglesias Entonces Jesús mirándole Él le amó Y le dijo eso Pero el afligido En la palabra Se fue triste Entonces Jesús mirándole alrededor Dijo a los discípulos Cuál difícilmente Entrará en el reino de Dios Los que tienen riquezas Los discípulos Se asombraban Las palabras Pero Jesús respondiendo Volvió a decirle Hijo Cuál difícil Es entrar en el reino de Dios A los que confían En riqueza Más fácil Pasar el camello Por el ojo de una aguja Que entraron en rico En el reino de Dios Y ellos se asombraban más Diciendo entre ellos ¿Quién podrá Ser salvo? Entonces Jesús mirándole Le dijo Para los hombres Es imposible Más para Dios Para Dios No Porque todas las cosas Son posibles para Dios Quiere decir Que todo lo que es imposible Para el hombre Para Dios Es posible ¿Verdad que sí? Y sucesivamente Ahí Dios Le dijo a rico Lo que tenía que decir ¿Verdad? Que él no quería dejar Sus posiciones Para poder entrar Al reino de los cielos Porque él estaba pendiente En todo lo material Que él tenía Si esto es el fa de hoy día Él hubiera estado pendiente A todas esas cosas Materiales que él tenía Y se había puesto a pensar Todo lo que tenía No hubiera dejado Nada de eso Y nunca había venido A ser un hombre De Dios Crecí Que hubiera sido un hombre Que hubiera nacido de nuevo ¿Verdad? Eso Es una enseñanza Para el pueblo de Dios Ese Esto El fa de Ha dejado Todo el mundo lo quiere En el reggaetón Latino Que a mí me han insultado ¿Verdad? Pero a mí no me insultes Porque yo no tengo La culpa de que él Este Este Haya venido a las cosas De Dios Y haya dejado El reggaetón latino Ahora Si tú quieres insultar Habla con Dios ¿Eh? Y le preguntas Dios ¿Por qué tú te lo ganaste Para ti? Yo estoy hierbio ¿Verdad? Porque todo el mundo Algunas veces se hierbe Pero vete Y llámale en cuenta A Dios Que fue quien se lo ganó Para Cristo Que decir Para el Padre ¿Verdad? Sucesivamente Hay gente así Sin vergüenza Que quiere que tú sigas Lo mismo Lo mismo Y que no haya un cambio Porque siempre dicen Que los que vienen A la iglesia Son locos Y que esa religión Tienen a la gente Remata Y que lo tienen Entonces Mucho Tú te consigues mucho Que te ven a ti En la afuera Y te dicen Tú eres religiosa Tú eres de la iglesia Tú no sirves Porque tú eres de la iglesia Y a mí me siento Y a mí me duele el corazón Cuando yo veo una persona Que así me dicen A mí ¿Por qué? Y yo agarro aquí Tú sabes No es algo Que acte siendo Fuera de base Porque me dicen Que le duele el corazón Ve que hay gente Que dice que son Pentecostas Y de Pentecostas No tienen nada Y yo le digo Bueno Si hubiéramos perfectos Entonces No pudiéramos Como dice Por ahí Estar en la iglesia Pidiéndole perdón A Dios cada rato Hay gente Que se cree perfecta Y tienen el corazón Que ellos creen Que es perfecto Pero no es perfecto El único perfecto aquí Es Dios Y solamente Como te estoy diciendo Dentro de este diálogo Hay gente Que continúa Como dicen por ahí Dándote esa oferta Satanás Va a seguir exigiéndote Esa oferta De que ven para Reggaeton latino Porque sabes que De ahí tú saliste Y el diálogo Te va a seguir Con esa oferta Y va a buscar Te va a buscar Siempre que la gente Se salen de las cosas Del mundo Siempre el diálogo Va a estar Como un areolito Buscándote Como hacerte caer ¿Verdad que sí? Porque sabes Que cuando tú Te las vacas flacas Va a decir Espérate Esto yo voy a tratar De una manera Como voy a tratar De traerlo Como es lo que tenía Para que él vuelva A lo que él era Pero si tú eres Un hombre que está firme En la oración En el ayuno Buscando el rostro de Dios No te tumbas Ni como dice De un earthway ¿Verdad que sí? Que sí Que vas a permanecer Ahí firme ¿Dónde? En la roca ¿Y quién es la roca? Cristo Y por eso yo te dejé Este tema Sobre el Tuber Father ¿Verdad? Porque muchos quieren Que vuelva a reggaeton latino Pero Él Podrá cantar ¿Verdad? Porque él es un cantante Y pero Esto